Nosotros queremos al pueblo de Barranquilla, a su nombre, esa gloria. Tenemos un especial, venga hermana. ¿Cuántos nos gozamos con la palabra que Dios nos dio? Hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Aleluya, en su nombre, amén, aleluya. ¿Y cuántos están preparados? Aleluya, en el nombre de Jesús. Toda la gloria es para el Señor, aleluya. Santo eres tú, Señor, aleluya. Bendito tu nombre, Jesús, aleluya. Hay alboroto en las calles que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra y estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra, si gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé. ¿En qué te fallé? ¿En qué te ofendí? ¿Qué será de mi alma? Mi mente y mi capacidad no pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Y un trono que está rodeado de miles de ángeles. Mientras abajo en la tierra, si gritan las almas. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Procura de dar lo mejor de tu vida. Para cuando llegará. Para cuando llegue este día, el cielo puedas conquistar. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Procura de dar lo mejor de tu vida. Procura de dar lo mejor de tu vida. Para cuando llegue este día, el cielo puedas conquistar. Despierta, despierta. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Para cuando llegue este día, el cielo puedas conquistar. Para cuando llegue ese día El cielo puedas conquistar Gloria a tu nombre Jesús Despierta iglesia, aleluya Gracias por ver el video